Hola mel condeleo, nos quedamos en casa, quédate en casa Para pasar el tiempo en casa vamos a hacer este unboxing de Mario Red Empezamos con este pack de 5 coches Un super Lamborghini, a ver que Lamborghini es Un Lamborghini Aventador, muy bonito Este es un Fiat, no? Es un Fiat 500, que bonito, que bien hacen los coches mayores Genial Este Porsche que se le abren las ruedas Es un Porsche Panamera, esas son las puertas Es un Porsche Panamera de la policía, de la policía alemana Que chulido, chulisimo Y este, a ver, es una Volkswagen T6 Una furgoneta Volkswagen Muy chula Esta maleta Y un camión de bomberos Mercedes Muy, muy guay Cetros Ahora este pack de 3 Otro Lamborghini Este es un Lamborghini Redentón Muy guapo, eh? Aquí tenemos este Ford Mustang Un Ford Mustang Boss También chulisimo este mayores Y aquí tenemos este Ford GTI Este Volkswagen Golf Tan chulo De mayores Aquí tenemos un kit Para montar tu propio mayores Que cosa más chula, eh, Leo? Mira, aquí puedes hacerte tu propio mayores Que en este caso es un Subaru Impreza de Rally Tiene todas las piezas Tienes un tornillito Un destornillador de precisión Tiene su rueda, su chasis, todo Para que tú te lo montes Este lo sacaremos en otro medio Empezamos con los mayores individuales Aquí tenemos este Aquí tenemos este Que es un Peugeot 4007 Qué chula, eh? Aquí tiene para el remolque Qué cantidad de detalle Qué chulo Aquí que tenemos Pues un Citroën C Crosser Muy chula, eh? También para el remolque Coche familiar Muy guapo Aquí tenemos este Volkswagen Beetle Descapotable En rojo Muy, muy bonito Una chulada Aquí está Esta Ford Raptor Que se le abre el capó Para dejaros ver el motor Y que estas series Premium Llevan la tarjetita Con las especificaciones Del coche Este Porsche Tan bonito Es un Porsche 918 Spyder Chulísimo Otro coche premium Un Limited Edition Este es un Audi R8 También con su tarjetita Y tiene una serie La serie 2 Que tiene un montón De deportivos Súper guayos Aquí está Este Audi R8 Tan, tan bonito Tan bien hecho De Mayorette Mira qué póster Más guay Tenía el Mayorette Un fantasy de Mayorette Mayorette Que no suele sacar fantasy Pero bueno También tiene algunas líneas De coches de fantasía Y aquí tenemos Aquí está Qué chulo Es un Citroën C4 Bísel Qué bien detallado está Qué realista Venga Vamos a abrir ese Mercedes Aquí está El Mercedes SLS Qué bonito Super carro Otro de los Limited Un Subaru WRX STI Vamos a abrirlo Se le abren las puertas Está chulísimo Con su suspensión Totalmente detallado Un coche muy bueno Muy especial Otro fantasy Otro fantasy Otro fantasy Otro Lamborghini Este ya lo teníamos Del pack de tres Anterior Es el mismo Lamborghini Reventón A ver Que tenemos aquí Un Ford Focus World Rarity Car Aquí tenemos Este es un Un Citroën DS4 Ese parece un BMW Abrelobrea En efecto Es un BMW Un BMW 5 Turing Guapísimo Un coche más Chul Aquí tenemos Este Fiat Panda 4x4 Otro Limited El Renault Alpine A 110 50 Guau eh Vaya pedazo De coche Qué carro más Impresionante Bonito 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 Y súper detallado Una preciosidad Parece un Prius Venga vamos a abrirlo A ver Es un Toyota Efectivamente Y sí Es un Toyota Prius Qué chulada Es uno de los primeros Coches híbridos Del mercado Súper bien detallado Qué bonito Aquí tenemos Este Toyota Ilux Otro más Vamos a abrirlo Este Es un Renault Twingo Qué guapo Un Citroën C3 Pero mira Tiene aquí La abertura solar Qué chulo Un Citroën C3 Un Citroën C4 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 Adiós, amigón de Leo.